Once colectivos, entre ellos Arcos de Zapopan, Justicia del Pueblo, Ánimo Jalisco, Asamblea Popular Solidaria de Jalisco, Regeneración Tonalá, entre otros, se manifestaron a las afueras del Palacio de Gobierno para exigir al gobernador Enrique Alfaro que se retracte de las declaraciones donde señala que estos grupos son los causantes de desestabilizar el Estado. Además, lo hacen responsable por lo que les pueda ocurrir a los miembros de sus colectivos, esto por las mismas declaraciones del mandatario estetal de tener al crimen organizado infiltrado en la Fiscalía del Estado. Nosotros continuaremos nuestras actividades políticas, continuaremos manifestándonos en contra de aquellos actos de gobierno que sean contrarios al interés popular y que violen los derechos humanos. Hacemos responsable al gobierno del Estado, a Enrique Alfaro, de cualquier atentado a nuestra integridad física y la de nuestras familias. Y reitero, todo nuestro actuar es dentro de la ley y así seguirá siendo. Seguiremos siendo opositores a su gobierno. Los representantes de los diferentes colectivos que se manifestaron contra el gobernador a las afueras del Palacio de Gobierno pidieron que los medios y Enrique Alfaro se retracten de sus palabras, pues lo único que ellos han buscado es justicia para Giovanni, para los detenidos de las manifestaciones y lo que ellos llaman injusticia para los jaliscienses por los casos de violación de derechos. Además, señalan que el único que ha desestabilizado al Estado es él, con sus políticas restrictivas y faltas de apoyo. Los colectivos pidieron que no se les relacione con ningún partido político ya que ellos se mantienen firmes en sus ideales independientes, por lo que reafirman que su lucha es solitaria y sin fines políticos. Estamos expresando fuera al faro, porque esa es ya el clamor popular de la mayoría de jaliscienses. Por ese motivo no vamos a permitir que nos siga acosando. Nos está haciendo un bordo montaje, nos está relacionando con un partido político, Morena, para ser preciso. No tenemos nada que ver con ese partido. Los colectivos mostraron un video donde hacen ver cómo ninguno de los participantes de la pega de calcas contra Enrique Alfaro portaba playeras con el logo de Morena. Señalan que este tipo de estrategias del gobierno del Estado son utilizadas para desacreditar su movimiento, ya que las imágenes editadas provienen, según ellos, de las cámaras de videovigilancia del C5. Con las imágenes de Eduardo Fierro, Pablo Toledo López, Señal Informativa. Gracias. Gracias. Gracias.